Yo quiero volver arriba, con vosotros, pero si no es con vosotros, voy a buscar la vida. Mi primer recuerdo es una caída, así tal cual. Tu cabeza va en un sitio y tu cuerpo va a otro. Cuando el Mark está listo, vamos a salir. Ok, ok, vamos, vamos. Voy cap a Madrid, con una abrazada. Qué grande, eso. Es una picheta. Me cuesta, vuelvo al 1, veo 1. Como piloto en pista, me considero putilla. Al final de semana me puedes operar, ¿vale la pena o no? He ido todo muy bien. Es que era un break. Obvio que he pensado en la retirada. Los pilotos Honda son los que menos puntos tenemos y los que más caídas tenemos. Que vean gráficos y les digo, esto, ¿he visto esto? Como no de verlo, tío. Si les digo, digo... ¿Vale la pena o no? La felicidad siempre me la ha creado ganar. Y esto es para ganar. Marc Marquez es back.